Oh, desde adentro vengo, no me puedo equivocar Subo y esto es un misterio, no resuelto la verdad Por acá todo normal, siempre flezo un test de hongos Relajando mi verdad, no me puedo equivocar Está marcado mi camino, flores, velas, humo, candelabro de coral Un solo corazón sincero, que me diga la verdad No me puedo equivocar Escupo mi verdad en la hora de ansiedad Por acá nunca es normal Aceptamos sin dañar a tu ego de metal No me puedo equivocar Una sonrisita pa' mamá Ella mira mi destino Es un juego tu cariño Yo me cuido y sigo vivo Solo pierdo lo que olvido Ella mira mi destino Hey, 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 hey Desde adentro vengo, no me puedo equivocar Subo y esto es un misterio, no resuelto la verdad Por acá todo normal, siempre flezo un test de hongos Relajando mi verdad No me puedo equivocar Está marcado mi camino Flores, velas, humo, candelabro de coral Un solo corazón sincero, que me diga la verdad No me puedo equivocar No me puedo equivocar Hey, hey, hey Lil, 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 lil Desde adentro vengo